Conversamos con María Teresa Vázquez, que acaba de despedir a una nueva promoción de egresados en el Colegio Privado Mecenas. Y esta vuelta nos va a costar soltar las amarras porque realmente un grupo muy unido, muy lindo, 20 varones y una niña que se incorporó después de un largo intercambio, hace que se incorporó el último mes. Es la única mujercita en el grupo, pero realmente los chicos nos dieron muchas satisfacciones, su comportamiento, sus evaluaciones, así que estamos más que felices y muy tristes por dejarlos ir, pero tienen que seguir su camino. Según el seguimiento que van haciendo, ¿qué van a estudiar estos niños, estos jóvenes? La mayoría de nuestros alumnos este año han decidido seguir las carreras de Ingeniería y Ciencias Económicas. Casi todos van a ir este año a la Universidad Nacional del Nordeste, por lo que tenemos las constancias que nos han pedido. Así que, bueno, auguramos que van a ser excelentes profesionales. Feliz de mañana. Esta es la promoción número ¿cuánto, Teresa? Esta es la promoción número 6. Nuestra primera promoción fue en el 2011 y a partir de ahí hemos tenido, creciendo, creciendo de a poquito, hasta llegar a nuestra promoción número 6 con 20 alumnos, y de los cuales estamos más que orgullosos. Todos los alumnos que han pasado por estas aulas nos han dejado un sabor a poco, porque son nuestros niñitos. Y bueno, la mayoría ya tenemos un grupo que ya son profesionales y vienen a visitarnos a veces para contarnos que les va todo bien. Se trabajó con mucha solidaridad, con muchos valores. Entonces, sí, nosotros seguimos trabajando, como siempre, el Hogar de Ancianos es uno de los lugares a los que dedicamos nuestra atención en distintos momentos del año, teniendo la alcancía siempre a mano también. Después, con Caridi también, no trabajamos todo lo que quisimos, pero estamos cerca de ellos, porque a los chicos les hace bien también conocer otras realidades. Es tiempo de cargar pilas para enfrentar el 2017. Y el 2017 nos trae un montón, un montón de avances, de desafíos, queremos agregar nuevas materias, que hagan una formación más integral de nuestros chicos. Así que preparándonos para un nuevo año, así que las vacaciones nos van a quedar muy cortas. Felices fiestas. Gracias, igualmente. Gracias.